Música Vamos a recortar un poquito de tiempo Con esa mención Canciones de antaño Y arriba las soltadas Música Ahí al fondo Música Ni para bien ni para mal Verdad de Dios De ti me acuerdo Cuando desato el mundo de una relación Asunto muerto Si un culpado que yo hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo de gastar en libertad En tonterías Ya te olvidé Es tanto difícil que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue Una luz de mi alma Pero soy rey La vida es la que cobre en estos casos Y tú me has traicionado Es tu pecado Y solamente Dios A regularlo Y ese gritito nos oye Música Para toda la gente romántica de esta noche Un mucho cariño De Vitorio Medina Y luego México Y para bien y para mal Verdad de Dios De ti me acuerdo De ti me acuerdo A necesitar mi corazón Para olvidar Un mal recuerdo Cándome Ya decidí Ya decidí El más como dijiste Que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue Una luz de mi alma Perdón Perdón La vida es la que cobra Y quien decide El número en la casa Si coincide Pero el hombre que busca Aquí no vive ¡Gracias por ver el video!